El siguiente segmento es presentado por La Tienda Médica, tu mejor alternativa en equipo médico 787-892-6780 Bueno mi gente, seguimos aquí en Explosión TV Llegó el momento de la sección que le está gustando tanto a ustedes que están hablando Los Picalibros con mi amigo Vicente, saludo Vicente Saludo José y saludos a los amigos de Explosión TV Vicente, cuéntame, ¿qué tenemos esta semana en todo esto que está pasando en Puerto Rico? Pues mira, hemos ido tocando varios temas y hoy me gustaría hablar de campañas políticas, de marketing político El mercadeo, ¿cómo se crean estas políticas, estos candidatos a la política? Seguro, mira, marketing político es el utilizar las técnicas de investigación, gerencia, comunicación Para todas juntas establecer las estrategias de campaña y correr una campaña política Mucha gente recuerda en los 70, Hernández Colón Que Hernández Colón decía, decían que Johnny Elmén lo había entrenado a hablar y a comunicarse Para la época de Rosselló cuando Joe Franco, que fue un publicista conocido De las campañas de Carlos Romero Barceló del encuentro, etc. Pues en una entrevista dijo, yo fabriqué a Pedro Rosselló Cuando él dice fabrica a Pedro Rosselló es simplemente sentarlo y aprovechar sus características Por ejemplo, Hernández Colón, los que recuerdan le decían el mamito Pues Pedro Rosselló era un atleta Pedro Rosselló corría Los pantalancitos cortos, la camiseta suelta Explotar esas cosas, características que tienen los políticos Los independentistas, por ejemplo, Rubén Berrío Todos se pintan o la gente los relaciona con que son inteligentes y son intelectuales Tú me quieres decir que todo esto que nosotros vemos quizás en un candidato que es para la política O que está cogiendo algún cargo político Muchas de las cosas son creadas O sea, como tú trabajas un mercadeo para un producto Como tú trabajas un artista en los medios musicales Exacto, mira, Bill Clinton dijo en una conferencia Que la política te da la oportunidad de mejorar tu historia Por ejemplo, ellos cogen cosas que Imaginen esa campaña grande donde hay mucho dinero Que hay mucha investigación, cogen las estadísticas Pues ellos dicen, mira, la gente lo que quiere es esto Y a estas características le gusta a la gente Pues esas son las características que vamos a explotar de un político Por eso tú ves que a veces los mensajes son cortos Pero los gestos y las cosas llamativas se explotan más Y yo creo, Vicente, que mientras estoy hablando contigo Me estoy acordando de diferentes cosas Quizás más allá que llevar el mensaje Con esto de las redes sociales también Porque recuerdo en la pasada campaña Juan Dalmau era uno que le enfocaba en su costo Y él como que hacía un gesto con su costo Como de galán de novelas Y entonces por ahí empezó Lugar utiliza mucho las redes sociales Para salir en trajes de baño Posando en la piscina, ese tipo de cosas O sea, que esto está dentro de lo que es el marketing también Porque está probado que, por ejemplo Si nosotros oímos, vemos y tocamos Mientras más sentidos usemos Más internalizamos, ¿verdad? El marketing político y el marketing comercial Tienen su diferencia, ¿verdad? Porque el marketing comercial Tú le puedes cambiar la etiqueta al producto Tú le puedes cambiar el envase al producto Ya cuando tú estás vendiendo una imagen a una persona Es bien delicado Tú no puedes sacarlo de lo que es Puedes tratar de sacarlo o cambiarlo un poco Pero no mucho No mucho porque entonces pierde su esencia Sobre el marketing político digital Que hace que no me ha dado mucho tiempo Mira, hay estadísticas Por ejemplo, cuando yo hablo de investigación Es que coge las estadísticas electorales Los censos, las encuestas Hay estadísticas que demuestran Que estos medios, los medios tradicionales Como la radio y la televisión Están por mucho sobre los medios digitales todavía Sí, eso es de entender Pero hay muchos de estos políticos Que por eso te pregunto Dentro del marketing utilizan todas las plataformas No cuesta Está accesible Mantienes una audiencia Pero las estadísticas reflejan Que todavía los métodos tradicionales Sobrepasan por mucho los medios digitales De hecho, quiero recomendar Busquen a Andrés Elías Él tiene varios libros sobre marketing político digital Excelente Vicente, si queremos saber más información ¿De dónde te muevo a buscar? Nos puede ver los picalibros Tanto en Facebook como en Instagram Y en politicopr.com en Facebook Agradecido contigo Siempre hay temas interesantes El tema de lo que está sucediendo en Puerto Rico Y hoy disfrutamos del marketing político Seguimos aquí desde Rentacenter en Cabo Rojo En Explosión TV